El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a las empresas ATT y Dipsamóvil entregar en un lapso de 72 horas al Instituto Nacional Electoral la información sobre los números de donde salieron las llamadas de las encuestas. Por votación unánime, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral consideraron que el INE sí tiene facultades para, en amparo de una investigación de carácter electoral, solicitar información a las empresas de telecomunicaciones. El caso comenzó en la última semana de junio, cuando Morena interpuso una queja ante el INE por la difusión de llamadas telefónicas donde, bajo la excusa de levantar una encuesta telefónica, se llenaba de información en contra de López Obrador. Después de eso, el INE llegó a la conclusión de que sí había una falta por dichas llamadas, por lo que ordenó detener estas llamadas y de paso, comenzar una investigación paralela para determinar quién contrató hacer esas encuestas. Por eso, el INE por eso, el Instituto recurrió a los operadores telefónicos para encontrar el origen de las llamadas, recibiendo por respuesta una negativa ya que a consideración de ATT y Dipsa Móvil la autoridad electoral carece de facultades para solicitar dicha información. Lee también, INE y FEPADE abren investigación por llamadas anti-AMLO ante tal respuesta, el INE multó a las empresas, lo cual generó la impugnación de las mismas. La respuesta del tribunal fue que sí debían entregar la información, aunque les quitó la multa, no estamos en el supuesto de inviolabilidad de comunicaciones privadas y no se requiere decisión de un juez, si existe base legal y constitucional para que haga el requerimiento correspondiente. Felipe Fuentes Barrera, magistrado LEMAS, CDMX Anuncias e INBA aunque se acabarán las fotomultas. ¡Gracias!